Buenas tardes. Por supuesto que nosotros somos demócratas republicanos y tenemos un profundo reconocimiento al señor Presidente de la República porque su estatura política y moral es más allá de obediencias. Vamos a trabajar juntos, vamos a corresponderle a la sociedad para que el gobierno federal encuentre en los gobiernos estatales que aquí representamos la mejor disposición para construir una nueva patria, para construir una nación fraterna, solidaria. Y en ese sentido no hay ni creo que el mínimo asomo del presidente a tener incondicionales. Va a tener compañeros y compañeras de trabajo que construyamos una república con bienestar, con fraternidad y que tengamos la posibilidad del sueño anhelado de todas ustedes, de todos los mexicanos y mexicanos que sea una república que pueda construir un futuro para todas y todos los que aquí vivimos mejor, próspera, solidaria, profundamente comprometida con la defensa de la madre tierra, de nuestros recursos naturales, del medio ambiente, de la paz y la tranquilidad. Ahí vamos a estar, con la mano franca, junto con el gobierno que encabeza el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Es un honor estar con Obrador para trabajar, no para ser incondicionales. Así va a ser.